Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando Yo sigo cantando y sigo cantando Yo sigo cantando y sigo cantando Hey, ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Booool! ¡Booool! Yo sigo cantando y sigo cantando y sigo cantando Yo sigo cantando y sigo cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Súperes! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!